Música Bueno muchachos, estaba esperando un poco de tiempo que las cosas se calmaran y ya finalmente estar fuera de India para contarles el motivo por el cual yo renuncio al equipo en India porque se está especulando mucho, se están diciendo muchas mentiras y quiero aclarar como fue todo el asunto en la capitanía, la cual yo en un inicio cuando vi en el manager del equipo y me dice que el comando técnico quiere que yo tenga la capitanía del equipo y yo le dije que no la quería La razón que tenía yo para no querer la capitanía es que me parecía súper raro que un extranjero llegue a una liga que dura mi experiencia dos meses, dos meses y medio y tener que asumir una capitanía de un equipo local que ya se conocía, que conoce el equipo, que conoce las reglas entonces yo rechacé la capitanía y le dije en verdad estoy muy honrado de que pienses en mí de esa manera pero yo no quiero tener la capitanía yo prefería simplemente llevar mi vida de deportista allá sumar al equipo con mi juego y ya está, no tenía que concentrarme y nada más tengo que ser súper honesto y cualquier extranjero que está jugando esa liga lo puede confirmar el volei en India es un desastre el único problema es que India es tan nuevo en esta situación que le falta mucha cultura deportiva, le falta mucha disciplina a los jugadores le falta mucho conocimiento a los entrenadores entonces el entrenador iba a mí y al otro extranjero de mi equipo, que es un brasileño por consejos y en pleno entrenamiento nos decía cómo se hace esto y cómo se hace el otro lo cual yo admiro mucho de una persona realmente yo no soy el mejor jugador del mundo pero he jugado bastantes cosas y he estado a nivel internacional hace muchos años y he visto muchas ligas extranjeras lo cual me hace cierto conocimiento que él apreciaba mucho sin embargo llega un momento donde su poco conocimiento y la manera como se juega el volei internacional como el brasileño y como yo chocaba mucho y queríamos ayudar a los que entiendan cómo funciona un equipo internacional dentro y fuera de la cancha son cosas que yo hablé con por lo menos 14 de los 16 extranjeros que están allá y todos estaban de acuerdo y al final todos nos estábamos volviendo locos pero yo siempre estaba en constante comunicación con él y le decía esta es la bola que yo quiero, esto es lo que quiero porque eso significa ser un equipo entender las necesidades del otro y cumplirla me dice entiendo perfectamente lo que quieres y eso es lo que te voy a dar pero en los partidos de práctica o incluso como que en los entrenamientos no jugaban mucho conmigo y ni hablar del brasileño que ni le armaban en los entrenamientos cuando yo le pregunto que por qué no me arma él me decía es que lo que pasa es que contigo ya tengo fijada la pelota y hace lo que quiere porque para los que conocen de volei el opuesto es la máquina de ataque del equipo o sea tú tienes que alimentar a tu opuesto porque él es el que te va a solucionar todo y ese es el motivo por el cual me contratan a mí como un jugador extranjero finalmente llega el primer partido de la liga que fue hace unos 4 o 5 días y lo que sucedió fue lo siguiente en ese set le armaron 5 pelotas a uno de los otros jugadores y 6 pelotas al otro jugador a mí me armaron una sola el ir al segundo set yo veo en la nómina que ni siquiera está mi número pero se mantenía el resto del equipo y yo voy y le pregunto al entrenador cuál es el problema por qué no estoy en la cancha el entrenador me mira y no hace nada y le digo pero escúchame por qué no estoy jugando yo no soy el problema me mira y se va no me dice nada luego viene el asistente y le empiezo a decir pero explícame por qué es que no estoy jugando si es que todo el mundo ha fallado 20 veces más que yo y a mí ni siquiera me arman o sea si es que me vas a sacar del campo es porque me has estado armando y he estado fallando y no sirvo para el equipo pero si ni siquiera me armas ¿qué puedo hacer yo? nadie podía darme ninguna respuesta de por qué el entrenador me estaba sacando del campo entonces que yo voy donde el comando técnico le empiezo a gritar y le digo denme una explicación yo no soy un extranjero que viene desde Perú para agarrarse vuelos de 42 horas para estar acá y me tengan en la banca por cosas que ni siquiera son mi responsabilidad ¿para qué me dan la capitanía de un equipo? ¿me dan el liderazgo de un equipo? ¿para que luego yo entre a la cancha y no me den una sola pelota y luego me saque para que digas que yo soy el error? cuando los otros han fallado 20 pelotas antes que yo el manager me dice que no entiende las cosas y yo le dije mira si así va a ser la situación porque es lo que están viviendo todos los extranjeros los jugadores que han jugado a la liga brasileña las ligas europeas que vienen de niveles espectaculares de Estados Unidos de selección de Estados Unidos y los tienen a todos en la banca y yo estaba muy exaltado y le decía si esto va a ser así yo mañana daré un boleto a Perú porque a mí me han traído acá para ser un payaso porque lo que hacen en la liga de India es tratarte como un payaso todos los extranjeros solamente somos fichitas para que nos tomen fotos para que vayamos a las entrevistas y a la hora de la hora no nos ponen a jugar lo que creo yo es que cuando tú ganas un premio ya de mejor ataque o de mejor jugador de campeonato o de mejor bloqueo a la final de campeonato cada premio individual se lleva 14 mil dólares entonces lo que hacen los nacionales es jugar solamente con sus amiguitos para que ellos ganen la plata porque si se lo das a un extranjero que claramente viene a reforzar una liga porque es superior porque tiene más conocimiento no quieren que ellos se lleven la plata el armador de mi equipo lo que dijo fue decir que no se encontraba cómodo conmigo y yo le digo pero si ni siquiera me han armado una pelota ¿cómo vas a decir que no es cómodo? y me dice es que no se siente en la confianza de armarte y yo le digo eso es problema de él no es problema mío y yo fui a donde el mandarin y le dije esta es la razón por la cual el volei de India es malo y continuará siendo malo toda su vida porque no respetan a los extranjeros que vienen a subirle el nivel ellos querían que el brasileño y yo estemos todo el tiempo bailando y haciendo sonceras y yo le digo yo la personalidad que tengo en TikTok y la personalidad que tengo en la cancha son completamente distintas porque para mí la madurez es saber hacer la cosa correcta en el tiempo correcto en el lugar correcto no se trata de simplemente ser un payaso 24-7 o estar serio todo el tiempo el tema más grande viene el día siguiente la mañana siguiente cuando viene como el gerente general del equipo y el manager de mi equipo a decirme que esto no estaba funcionando yo les dije que claramente no estaba funcionando si el día de ayer yo había dicho que me regresaba a Perú porque lo que hacían acá era una falta de respeto en esa misma reunión le pedí al entrenador que vaya a la habitación porque yo quería hablar con él también quería que en esa reunión esté él lo llegó ni siquiera me pudo mirar a los ojos nunca hizo contacto visual conmigo hasta que le pedí que levante la cabeza me mire a la cara y me diga ¿por qué me sacó? me miraba y no decía nada entonces el director técnico que es otra persona le dijo es que no cumpliste los estándares del equipo y yo le digo ¿qué estándar del equipo? si ni siquiera me has armado si ni siquiera me dejas jugar ¿cómo te puedo demostrar el juego? se vieron arrinconados y el mismo manager y el gerente general del equipo estaba viendo que no había ninguna respuesta empezaron a soltar otras acusaciones hacia mí ya relacionadas hacia mi persona y hacia mi liderazgo como capitán me dijeron que había sido una falta de respeto porque el día del partido crearon una reunión religiosa para rezar donde todos allá son hindús son musulmanes son hay también hay unos cristianos son judíos y tienen varias religiones entonces yo hablé con el manager del equipo y le dije escúchame Walter y yo que somos los extranjeros no somos religiosos no queremos ir a ninguna actividad religiosa no queremos ir a ninguna iglesia así que nosotros nos vemos para ir para el partido el equipo me culpó de mal liderazgo por no ir a actividades religiosas sobre todo que involucraron el tema de religión con mi profesionalismo ellos se molestan que yo no voy a una actividad religiosa entonces no quieren que jueguen porque dicen que yo no demuestro liderazgo por eso ese desafío de yo decirles yo no voy a hacer esto con este equipo porque así no es como llevo yo a la capitanía de un grupo o como llevo yo a un grupo les molestaba muchísimo incluso me dejaban a mí la parte de la preparación física si tienes un preparador físico me mandaban a mí a hacer el gimnasio y a corregirle a la gente las cosas un papel que no era yo tenía que ser entrenador preparador físico manager y jugador y por ende me culpaban a mí por responsabilidades que me dieron ellos que yo no tengo por qué asumir cuando llega el partido y no me ponen para el segundo yo le digo a mí no me puedes culpar por tus errores es como que están buscando a alguien a quien tirarle toda la caca de lo que está pasando en el campo y así los problemas de este equipo y le decía el problema del equipo es este entrenador mientras no lo cambien a él van a seguir perdiendo ellos me dicen ok lo que nos gustaría ahora es que guardes silencio y le decía estás diciendo que no quieres que diga toda la porquería que ha pasado acá si tú me despides el día de hoy yo mañana estoy declarando todo esto después de yo decirles que podíamos llevarlo de manera interna y de manera amigable soltaron comunicados de prensa diciendo que yo era un indisciplinado y que yo había faltado el respeto no solamente al entrenador sino a la cultura india una gran mentira si iba a acusar de discriminación por el tema de la religión y que iba a soltar todas las cosas empezaron a hablar dentro de la liga cosas que no eran ciertas sobre mí empezaron a decir que yo no quería entrenar era indisciplinado no quería jugar los partidos y en qué momento sé que era una ridiculez que sacan a los profesionales de la cancha cuando ellos son los que le dan el nivel al partido y me dijeron que simplemente esto era cultura india y que esto funcionaba así yo también tengo un derecho a cuestionar las cosas que dice el entrenador y ahí fue cuando yo le dije yo no tengo por qué ser un esclavo del entrenador pueden preguntarle a mi entrenador a Juan Carlos Bala a Guillén El Regatas a cualquier entrenador extranjero cada vez que hay una decisión que a mí no me parece yo se las voy a decir mi papel como extranjero es mi papel como capitán es mi papel como líder de equipo es mi papel en la cancha el opuesto está ahí para solucionar el partido y si yo no estoy en la cancha no estoy haciendo nada yo lo que le dije a ti lo que debería preocuparte es que me saques de la cancha y yo no diga nada porque eso significa que soy un mediocre a mí no porque a mí me interesa a mí me interesa mi carrera como deportista me interesa jugar y ahora ¿qué están diciendo en Perú? que yo soy un indisciplinado que no tengo el nivel para jugar la liga de India cuando realmente no saben lo que está pasando incluso hay gente que en las redes sociales ya empezó a decir quítenle la capitanía dénsele a otras personas y le digo ustedes son idiotas yo renuncio exactamente a eso porque no se me permite tener la posición de liderazgo que tengo que tener y una cosa es la selección nacional y otra cosa es un club que sea los peruanos que están criticando y no los que están apoyando la situación que se dejen de huevadas yo me valoro como jugador me respeto como jugador la federación internacional de volei me pone de portada a mí en la página de la federación internacional para los que no saben es como la FIFA del volei y me pone a mí de portada de la liga de India porque respetan la trayectoria que he tenido yo como jugador y cómo es posible que mi propio club no la respete yo hubiese jugado mal o si hubiese habido muchos problemas yo hubiese entendido que estén en la banca pero si solamente es un capricho de ciertos jugadores para jugar con sus amiguitos o del entrenador porque no sabe qué hacer y tiene que culpar a alguien yo no me voy a quedar en un lugar donde a mí no me valoren eso se llama velar por ti mismo y ponerme a mí primero después de todas estas notas de prensa que han salido que muchos de ustedes han leído donde se dice que a mí me despiden por indisciplina yo hablé con el club y les dije ¿qué es esto? y lo corrigieron y han sacado comunicados de prensa diciendo que la decisión fue mutua y que me respetan mucho como líder me respetan mucho como capitán y ese comunicado ha salido en el mismo diario en el mismo periódico en la misma nota de prensa en el que salió el otro que dejen de comparar mi vida de tiktoker mi vida de influencer mi vida personal con el deporte que yo sé separar exactamente cuándo y dónde hacer estas cosas si tienen más preguntas si tienen más dudas yo estoy feliz de responderlas todos los que conocen saben que yo no soy respetuoso que yo no soy indisciplinado que yo no soy una manzana prodrida en un grupo lo puede confirmar la gente de la selección lo pueden confirmar todos mis entrenadores le pueden preguntar a quien quieran entonces esas declaraciones de parte del club son realmente sorprendentes para mí y y Gracias por ver el video.